Y en esta noche tan callada, mi corazón sigue buscando tu mirada El eco de tu risa en mi mente, me dice que aún no es tarde No puedo olvidarte amor, tus besos siguen ardiendo en mi piel No puedo negarlo mi amor, eres el fuego que enciende mi ser No puedo olvidarte amor, tus besos siguen ardiendo en mi piel No puedo negarlo mi amor, eres el fuego que enciende mi ser No puedo olvidarte amor, tus besos siguen ardiendo en mi piel No puedo negarlo mi amor, eres el fuego que enciende mi ser Cada paso que doy te hiero conmigo En cada suspiro tu nombre